Esto no es radio por 99.6 Hola, ¿qué tal? Soy yo, la fiera Hola madrugada, que yo soy una fiera Hola madrugada, que yo soy una fiera Ay, que yo sigo apretando y no hay quien me vea Ay, yo sigo apretando y no hay quien me vea Yo sigo apretando Y duro, que yo aprieto La fiera, la fiera Te amo fiera, de verdad Igual, gracias Dura la fiera Fiera, recién te descubrí en el browser, en el buscador de Instagram Y la verdad es que me quedé sorprendido Fue en la sobremesa con mi mamá Y se lo mostré Y seguimos viendo otros videos, la verdad Ay, qué lindo Y yo no sé si tú sabes, pero lo mío es el periodismo ¿Qué dijo doña Yolanda? No, Yolanda feliz Se murió la risa Yolanda es uno de los seres más open que yo conozco en esta vida Evolucionada Si hubiera estudiado la historia hubiera sido distinta Pero igual la amo con locura de adoración Se le quiera Yolanda Y en tu caso, fiera Mía Yo quiero rescatar que tú eres un hito Un doble hito Porque eres un hito para la comunidad Sin fórmula LGBT T T Y Cuplos No de aquí, sino del mundo Vamos a la becenario Sí Porque eres Estás haciendo uso de una identidad Dentro de un género que es muy, muy, muy heteronormado y masculinocéntrico O sea, estás haciendo uso, estás entrando a un espacio En donde normalmente lo importante es ser muy masculino y muy heterosexual De hecho, las mujeres que hacen merengue típico Tienen que sexualizar un poco más para poder caer bien Así es Dentro de ese género musical Así es Porque es un género de romo, de ramá, de muchos hombres De macho, de hombre Que quiere quemar la mujer Sí Y la verdad es que te lo quiero agradecer Porque tú eres un aporte a la comunidad Gracias Pero además, eres un hito en la música típica Amén Porque no recuerdo Y se, de hecho, se lo preguntaba al señor Chalhub A Rafael Chalhub Si había habido antes un merenguero típico Que se identificara abiertamente como homosexual Y la verdad es que yo no lo recuerdo No conozco ningún dato Y me dedico a investigar Así dicen que hasta el momento soy el primero Sí, sí Así que gracias Gracias Yo quiero conocerte Porque hay mucha gente Que está ahora mismo Por primera vez Escuchándote Y sabiendo de ti ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre El que me puso mi mamá y mi papá Es Christopher Reyes Ok ¿Y tú te pusiste? ¿Tu nombre era típica? La fiera No, no me puse yo tampoco Me lo pusieron La fiera típica ¿Y de dónde tú eres? ¿Por qué fiera? ¿Por qué fiera? No sé, será porque yo bailo mucho Me muevo mucho Yo grito a veces ¿De dónde tú eres? ¿De dónde te agarré? ¿De dónde eres tú? De Mao Valverde ¿De qué parte de Mao? Linero, linero, linero Linero El barrio de San Antonio Así le dices Sí, tú amas tu pueblo Tú amas mucho Pero bastante, me encanta ¿Y tienes? ¿Tú conoces a Andri Santana? No, no No Y de dónde nace tu pasión por la música Y el deseo de convertirla en profesión Y aprendiste a tocar y se acordeó El año pasado inició todo Iniciaron mis prácticas Mi inspiración Yo siempre digo Siempre lo digo Mi inspiración fue Raquel Arias Desde el momento cero Desde el momento cero Y nada ¿Tú aprendiste el año pasado a tocar acordeón? Sí El año pasado inicié Yo estoy a tiempo ¿Esto es para estar con Cochino Ducha Mola? En este acordeón Nosotros ¿Cómo que en este acordeón es que está? Es que tú la tienes de igualdad la canción Depende del tono Son diferentes tonos Depende del tono Tú sabes que cuando En lo que tú vas conectando el acordeón Cuando empezaste a cantar La pregunta obligatoria era esa ¿Cuál era la incidencia De Raquel Arias en tu carrera? Porque lo noté tan pronto Iniciaste Raquel Arias La mujer tuya Sí Bueno tuyo es la música típica Brito Ya quisiera yo Sí la estrella Ok Para ser Raquel Arias No me tienes que enamorarte de Brito Ahora Ay 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 Es por temporada Lo de Brito ¿Cómo ven? Hay un eco para mí Que retome mis sentidos Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo ¿Cómo dice el coro? Porque te voy de dulce amor Te fui de dulce amor Te fui de dulce amor Y si me ha dejado sola y triste Y muy llena de dolor Silencio por favor Al gritico otra vez Pero el de dulce amor Sí si dale Claro La crema papi No 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 pues señores Esto llega a ustedes gracias a Humectantes Chichi Tengo una petición Tengo una petición Yo le traje una chichita a ustedes Ay ale ale Checha 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 Ay esto no es radio Me entrevista a mí Esto no es radio Me entrevista a mí Le digo a Tolentino Que lo quiero pa' mí Le digo a Tolentino Que lo quiero pa' mí Si se pone freco Lo cojo pa' mí Si se pone freco Lo cojo pa' mí Lo cojo pa' mí Si se pone freco Aquí se lo quiero A dar lo mejor Aquí se lo quiero A dar lo mejor Quiero que Tolentino Me ponga el reloj Quiero que Tolentino Me ponga el reloj Mi comadre ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí Que sucia Primero Mi comadre Felicitarte Comenzarte El año pasado A estudiar Pero explícame eso ¿Quién fue que estudió las clases? ¿Tú no tenías nada de conocimiento? Yo siento, no En mi vida Mi primer profesor me dijo Que yo era un mentiroso Y que yo le había puesto la mano A un acordeón antes Pero nunca en mi vida Y el cantar ¿Sí sabías que entonabas? Que tenías voz Cuando pequeño Yo cantaba en el baño Pero no Eso ha sido el camino O sea que Tengo Incluso todavía tengo problemas Con la afinidad Con la afinación No afino tanto todavía Pero con Dios delante Allá vamos Que tú comenzaste Tu carrera artística Desde cero Hace un año Pero tú eres Prácticamente un prodigio ¿Y cuántos años tú tienes? Diecinueve Ay mi amor Mira Tú eres una fierita Exacto La primera vez que te vi En las redes sociales Por cosas de la vida Yo que soy amante De la música De todos los géneros Me acordaste mucho Algo que hacía Juan Gabriel ¿Sabes que Juan Gabriel Siempre fue muy flamboyant Colorido Y estaba precisamente En un género De macho Macho Tú sabes Porque cantar ranchera En México En esa época Sobre todo Había que De verdad Hablar de que Cuántas mujeres Tú tenías De que tú eres Un padrote Y te felicito Por eso Porque Estás representando Un espacio Que en otras culturas Ha existido Y lo haces Con mucha gracia Y respeto Claro ¿Qué te gustaría hacer? Componer ¿Cómo te gustaría Ir desarrollando Tu carrera? Incluso tenemos Un tema Que ya salió Tempranito Se llama Mamá Mela ¿Lo quieren escuchar? ¡Está claro! ¡Ay, qué tiempo que no! Yo pienso que no lo quiero escuchar Trata sobre una Mamá Mela Mamá Mela Doña Mela Doña Mela Que es su abuela Y más o menos Mámen Le dice mamá Yo acabo De mencionar A Juan Gabriel Y vamos a cantar Mamá Mela Es el orden lógico De lo que le pienso Que no lo quiero escuchar La señora Que se llama Mely Perdón ¿Cómo se llama Tu madre? Doña Mela Doña Mela Así se llama Mi abuela También También ¿Cómo se llama Tu abuela? Doña Mela No, no Se llamaba Flora Flora Ah, yo A tu le llamaba Mamá Mela Vamos, no Vamos Pero es la gata Flora También En mi caso Era como Mamá Yola La gata Flora La gata Ay Dios mío Me están poniendo Lo que yo no estoy aquí Llegó Yo tenía mi abuela Que se llama Mamá Mela Yo tenía mi abuela Que se llama Mamá Mela Y ella me decía Te guado una pela Y ella me decía Te guado una pela La llamo y la llamo Y me desespera La llamo y la llamo Y me desespera Para yo decirle Ay, mi mamá Mela Para yo decirle Ay, mi mamá Mela Ay, 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 mamá Mela Ay Dios mío A todas las que se llaman Mela Es aquí tu canción Pero yo pienso que en algún momento tú debes pararte para que bailes Porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención Fue ver cómo tú dabas golpe de cintura Adi, pero claro Sí, que eso es otra habilidad Que no tienen todos los músicos ¿Eso tiene que ser con el otro acordeón? No, no ¿Sabes lo que es cantar? Tocar el acordeón y también da golpe de cintura Golpe de cintura Es una pierna ¿Cómo me le va a dar ariel? Dale mamamela de pie Párate para llover Dale mamamela de pie Párate para llover Espérate que estoy midiendo Mamamela ha parado Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mamamela Aquí está la pierna Ay, ahí Este que todo el mundo conoce Y si no es por ahí, ¿por dónde? En medio de la grama Se me cayó un palo En medio de la costa Se me cayó un palo Va a poder sacarlo Tuve que menearlo Va a poder sacarlo Tuve que menearlo Tuve que menearlo Va a poder sacarlo Y duro que estaba El palo me duele, me duele, me duele Yo tengo una petición Tengo una petición Tengo que decir Que la mujer la lleva difícil Tengo una petición Y exijo Y exijo unos jeans Con flequitos como los tuyos Pero claro Me gusta Nace una estrella Espérate papi Para que te pare Voy a grabar, espérate ¿Eh? Y quien fue que apretó esto Juan Carlos ¿Qué fue lo que tú le hiciste eso? Párate me a mover Lo que pasa es que hay que darle duro Hay que apretarlo Para que lo pare Juan Carlos te he llamado para que se lo pare Exacto Por eso llamamos a Juan Carlos Pero quizás para él lo soy yo No, pan con pan Sí, sí, sí Hoy vengo a cantarte A cantarte a ti Quiero que tú sepas Que me gusten a mí Que no eres tú solo El que está por mí Que yo estoy también Soy oficial de ti Y hoy vengo a cantarte A cantarte a ti Quiero que tú sepas Que me gusten a mí Que no eres tú solo El que está por mí Que yo estoy también Afición de ti Hay que ayudar otra vez Ahora baja Se lo baja Se lo baja Ya que lo subiste Juan Carlos Yo sí le puedo decir Que tiene buena química Da buena energía Gracias Y eso es Y los músicos Lo imagino yo Te felicito ese ánimo Gracias ¿Qué tú hacías antes de cantar? Yo soy repostero de profesión O sea que tú hacías mi cochito Tú sabes batirlo Es que se nota que sabes batirlo Tú le haces chupero Mira una pregunta Te oigo cantar en femenino ¿Te has travestido alguna vez? No, no ¿Lo has pensado? ¿Está entre tus planes? No No, respeto a todo el que lo haga Pero yo personalmente No hago algo que yo no sienta hacer Nunca me he sentido mejor Ni superior que una mujer Ah, excelente ¿Tienes novio? No, estoy comprometido Con los acordeones Porque ahora son dos En esa parte ya personal Que dice Juan Carlos Alvelo Cuando ya tu familia Que quizás sabía tu atracción ¿Cómo te apoyó tu familia en esto? Tú sabes que eso es un proceso Porque en esto de las preferencias sexuales La familia no está acostumbrada a ver Entonces cuando tú se lo dices así Es chocante Pero al paso Con el tiempo Eso se entiende Y en el mundo Donde estás descollando En la industria musical ¿Has sentido alguna vez Discriminación? Rechazo? No, sí, sí Pero de colegas no Valga la redundancia De colegas gracias a Dios De ninguno no ¿Con cuál es tu acordeo? ¿Con cuál es tu acordeo? Compartimos el otro día Con Angel Acordeón Me vieron en Mazucamba En Mazucamba con Raquel Arias Me vieron en Lobera Con el rubio acordeón también Muy bonito todo Tú estás picando ya duro ¡La fiera! Yo te felicito Déjame decirte fiera ¿Cómo fue que tú me dijiste Cuídate del talentino Christopher Mira, te felicito Christopher Porque Y sigue así Porque aparte de tener Todo el colorido que traes Por tu personalidad También estás preparándote Para seguir siendo Un gran artista ¿Cómo es más o menos Un show de la fiera? Completo Completo Yo bailo Me despatillo Grito Goceo ¡Ay! Pero dame un tutorial De grito por favor Mira, depende Ajá Porque para tú gritar Tipo de grito Tienes que sentirlo ¿Dónde? Entonces tú creas Pero tienes que sentirlo Tienes que sentirlo Vamos a decir que yo Lo quiero sentir aquí Como Ay, como Ella sabe de eso Sabemos, amigos Sabemos Tú tienes montada La que estamos tarareando De esta mañana En esta cabina La del ruido De la acordeón Sí, lo que avarece De la acordeón Yo creo que yo le hago un chico Libro, mi Dios mío Que los hombres son Tisto, no he prendido Ay, ay Ya, no debo No debo Sí Gracias Una estrella de verdad Gracias Con qué vamos a cerrar Allá arriba En este viernes Vamos a cerrar Pero es algo Para que bailen todos Yo estoy enamorada De la fiera De verdad Porque acá tú tienes Un carisma Una luz Una mirada tan linda Transmite Una fierecilla domada Mira Indomable esa fiera Un saludo Un saludo para Chichi la fiera Nace una estrella Un merengue que se sabe Todo el mundo ¿Cuál? ¡Ay! ¡Uh! ¡Dale! Párate, párate, párate Páraselo, Juan Carlos El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que está soltero No sabe de cosas buenísimas Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Tiene que saber buscarla Ay Que no le salga chiflera Toda la mujer chiflera Que de noche a ciega de día Ay Toda la mujer chiflera Que de noche a ciega de día Cuando están pegando chiflera Se les hincha la Cuestión Cuando están pegando chiflera Se les hincha la cuestión Oh Llegó la fiera Enloquecerte Llegó la fiera Enloquecerte Cuando me paro Aquí en el prende Cuando me paro Aquí en el prende Ay Yo estoy en esta fiesta Ah Sepárate Yo estoy en esta fiesta Y para mí no hay nada más Y te traje un pedacito El pecado está maná Y si no lo baila bien Hasta mañana no hay nada Ay Te lo doy 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 Ya tengo bailarín ya Muchísimas gracias fiera Bailarín y Bailarín y cuidado No hay bailarín Carrocafé Carrocafé Claro Y una experiencia parecida A esta que hemos vivido aquí A ritmo de buen De buena música De buen acordeón De buen merengue típico Fue la que se vivió anoche En Carrocafé En un concierto del rubio del acordeón Fiera Que estuvo por allí Pero además En los próximos días Estaremos anunciando actividades con Raulín Rodríguez La super estrella de la bachata Y además Giovanni Polanco Vive una experiencia única Elegante En un lugar Que hará que cada momento sea especial Tenemos también salones privados Para esos momentos Para esas actividades Particulares que tienes En Carrocafé En la 518 calle 32 En Union City New Jersey Descubre más en Carrocafé NJ Que es nuestra cuenta de Instagram Hoy lamentablemente Hubo un percance Porque hubo una banda Que faltó Y... Bueno... El altista que venía No vio el daño que no hizo No lo vio venir No lo vio venir No lo vio venir No vio la hora Y eso que él dijo que estaba Que no veía Por venir aquí a este programa Saludos para Teodoro Vuelve Nosotros regresamos el lunes Pero Marques Las 7 No le diga más de esto No es... Radio Esto no es Radio Por 99 Me Enjoy Yo... Así que se ve